Estamos muy contentos por todo el tema que traemos del Repube. Vamos muy bien con la ampliación del plazo para acceder a este programa. Muchas familias se han acercado para regularizar sus vehículos. De momento hemos nacionalizado 39.975 carros y camionetas. Esto ha sido reflejado en obras de pavimentación para colonias como El Progreso, Francisco Villa, Reforma Urbana, Los Agaves, Palmares, Granja Regina, Granja Guzmán, Valles del Paraíso y Santa Cecilia. Saben que traemos ahí un nuevo eje vial entre Santa Cecilia y Valles del Paraíso, que ahí no hay calle y ya vamos a conectar nuestras calles para que nuestros niños puedan ir a la escuela por un tramo más pequeño, nos está apentando para que las familias no tengan que agarrar desde Santa Cecilia y agarrar carretera nacional y llegar aquí. La verdad es que queremos conexión. Creo que con este recurso del Repube se están viendo muy beneficiadas las colonias del sur, donde también siempre había reclamos que allá no había inversión. De verdad que estamos trabajando para conectar a nuestra ciudad. La ciudad está creciendo cada día más. Por eso también la importancia de tener más temas de plantas, de aguas residuales, porque se están abriendo más colonias, se están haciendo nuevos lugares habitacionales y tenemos que tener toda la infraestructura necesaria para nuestra ciudad.